En 1983 se marca un hito de gran interés, la Facultad de Agronomía, orgullo de la UNSA y la Paz. La Agronomía, Agronomía, es de tu amplio dominio. Trabaja con la infotumpa, con la seguridad alimentaria, tecnología innovación. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Agronomía hoy, un espacio donde refieramos la realidad educaria del Deportamento de Notas. Mi nombre es Augusto Cállenas y en esta oportunidad me encuentro en el municipio de Madrena, donde ella se encuentra Francisco Ayugura, la Iglesias vicepresidenta de la Asociación de Agroproductores Naturales de Juan de Madrena, que es muy gracias al apoyo de la antena europea o internacional del municipio de Madrena. A continuación, Francisco Ayugura nos hablará un poco más de esta asociación. Francisco, ¿cómo es lo suyo? Porque, en realidad, no hay un gusto que ustedes van visitar con los plazones de mis amigos, ¿no? Estamos haciendo algo de lo que estamos haciendo. Bueno, comento un poco sobre la asociación, como se le traba a los tiempos, como realizamos la producción de productos altos. Dijimos que estamos en un territorio, en un territorio de toda la entidad que nos llevamos a toda la asociación, más antes nos hemos pasado por eso, no sé, qué pasa, qué pasa, cómo se puede hacer, qué es, cómo se puede hacer y algo. Queremos empezar con las escrituras, que no nos quedan, que no nos estimamos como ellos, y estamos siempre adentro como dos días, o dos días estamos en carácter. Y bueno, muchas veces eran, pero antes nos llevamos otros procesos, y nos ayudamos con los letras, y economías, y cocines, y se nos da la edad del plan de interés. Otras personas trabajaban, tres de personas trabajaban. Y todos trabajaban, todos comunes, trabajaban con ellas, en los cocines, en las escrituras, en las comunidades, en las iglesias, y en las escrituras, y en las escrituras, y en las escrituras, y en las escrituras. Bueno, sí, mi primera vez que sé, en unas, voy a terminar algunas, pero en las escrituras, estamos en la escritura, y estamos en la escritura, porque en este escritura, no tenemos las escrituras, y algunas, las escrituras también necesitan, y un buen día, para que los veas. Muchas gracias, ministro. Quiero conocer un poco más acerca de la producción de lácteos acá en el municipio de Guadalajara, y al respecto, a continuación, nos acompañe la versión de nuestra siguiente nota. La asociación de la asociación no ha nacido, no ha sido sábera, entonces, así se ha ido a ese primer momento, en sentido de, entonces, de iniciar, los amandados, facilitadores, para la procesión, para el proceso de la reunión. Entonces, antes tenemos que pasar, pues, entonces, el año pasado, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no más información. Por supuesto, tenemos mucha más información que compartir con ustedes. Es momento de realizar nuestro sector de seguridad rudimentaria con nuestra entrevistada, Mara Mecanitas. Pues a competir los servicios de seguridad rudimentaria alimentaria. Me encuentro como María Mecanitas, quien es el responsable de la ley de seguridad alimentaria del planeta internacional. Buenas días, muchas gracias. Bueno, Mara Mecanitas, comentamos acerca de qué trabajo en el planeta nacional. Bueno, en el planeta nacional en el planeta, hace más de 40 años, trabajamos cerca de 57 municipios con siete focos temáticos de intervención y de la experiencia que estamos relacionando en cosas con la ley de temático y depurado en el público de la población en general. Y para hacer los énfasis en los adolescentes y jóvenes de las de la ciudad del país. En el caso de los otros, en el municipio de la provincia, últimamente, acerca de que las comunidades no apoyaban, tenemos entendido que hay diversos proyectos, nuevos decidos. Así es. En el área de programación económica internacional está implementado justamente este proyecto que estamos listando. El día de hoy es el proyecto de gobernanza alimentaria de la región latina es financiado por el mundo europeo y ejecutado directamente por planes y sus socios tenemos varios socios simplemente en tres países de Ecuador, en México, y acá en Bolivia, en las regiones en primeros de esos países en las primeras de la contribuyente en el mejoramiento del Estado Búsqueda, en el que sigamos entonces en el caso de Bolivia estamos implementando ese programa en cuatro municipios. Estamos acá en la arena en Santiago de Guata en Batallas y en el municipio de Laja. En estos cuatro municipios estamos trabajando con un total de diez asociaciones de productores y la mesa tiene distintas unidades a los cuales se va a brindar siempre en las primeras de contribuyentes en la batalla de los municipios y en el que sigamos en ese área que les embarcas estamos trabajando para seguir con la integridad de la secundaria de la secundaria de la secundaria de la secundaria trabajamos el tema del desaparecimiento del proceso de producción y dependiendo del tipo de organización en algunos casos por ejemplo en cada asociaciones de productoras de los huevos se les ha proporcionado también las productoras y en ellas como Cucho Panteal Cucho y toda la infraestructura y entonces con ellas se está haciendo producción la tenemos como medio para obtener proteína de leche de la carne de la manera de la vida para los medicamentos con otras organizaciones como esta que acabamos de visitar que son asociaciones de productores de leche se están trabajando todos los procesos de transformación de la leche lógicamente plenamente se ha movido ya para recibir la base productiva con capacitación de sangre animal y no se realmente ya con el producto obtenido se está trabajando la transformación para obtener el video y pesos con otras organizaciones y con otras organizaciones específicamente patadas se están trabajando con la elaboración de panes que tienen un alto de nutricionarios con panes de inversiones con panes galletas que se distribuyan a la cerveza con el principio de patadas usando harinas con el que ahora los productos globales para que puedan tener agua de maíz que es altamente que se está haciendo que interacción se está realizando aquí con la comunidad exactamente ¿qué es? Esa es la pregunta que no se está trabajando con el gobierno municipal conjuntamente con el gobierno municipal el tema de fortalecimiento y la elaboración de productos derivados de la leche porque hay hay una oferta del mundo que incluso sobrepasa la capacidad de compra de las principales empresas acopiadoras de leche con estas con este exceso de las producciones que estamos elaborando para un tumor de eso y en el caso de Bolivia específicamente la asociación San Juan está haciendo una producción que está dirigida a una empresa que no es para entonces nosotros hemos apoyado la organización haciendo capacitación haciendo asistencia de la empresa de ese tipo y que hay el equipamiento para la atención de un grupo que tenga certificación sanitaria y que pueda llegar a los niños que están inundados con los niños y que es importante nuestra seguridad alimentaria que hay nosotros y que es para llegar a los niños y los niños es fundamental que mejorar el estado que se da en un niño que contribue muchísimo a mi todo desde que un niño que es alimentado como debe ser antes de que en el periodo de los cero a los dos años que es la etapa en la que se informa de utilizar el cerebro realmente estás contemplando con el desarrollo de la paz o que estás en el trato de la paz que es el desarrollo de este niño con el aspecto de la soberanía alimentaria para que cada uno de la soberanía alimentaria que son los problemas de la soberanía alimentaria alimentaria es un sistema que es un tema al que también estamos apuntando en el asunto de la soberanía alimentaria de la soberanía de la soberanía de la soberanía alimentaria nos dice que no se tanto para un trato por el mismo decisivo y así no estás realmente alcanzando la independencia a productos de la comida es un idea que no es algo que sí se puede conseguir podemos nosotros pensar que en este momento mucha de la dieta alimentaria diaria de una familia que las áreas jugadas de la industria basada en el consumo alto consumo de carbohidratos pero con las intereses que nosotros hemos hecho para poder ser salagrado por ejemplo complementar la dieta alimentaria con saludables locales lanzar la leche muchas veces no se puede lanzar la leche con la planta de un sistema pero si por conseguir un proceso de un grupo de pesos entonces es un producto que se adiciona a la dieta básica se adiciona el quino que muchas veces la vende aunque en fin cuando todas les interesa tener un mercado el contenido porque ahora cambian las plantas entonces la familia preferiblemente hay que comprar alimentos peruso que no tiene un alto valor nacional como es el caso porque se quiera decir que no es bueno sino decir que hay productos naturales que se encuentran entre los locales que tienen un alto valor y nos ayudan a la seguridad de los niños entonces se puede agarrar la seguridad de la comunidad en el siglo de 1926 ¿no es que es su agenda? sí y nosotros con este proyecto estamos apuntando el 8 de la mitad de 1926 que es un salienta con el tema de fortalecer la seguridad sobre la seguridad y la seguridad de la comunidad es momento de ir con nuestro sector de seguridad alimentaria para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios Buenos días compañeros estamos en su sector de seguridad y soberanía alimentaria en este momento me encuentro con Luis Iturri que es el gerente de operaciones de Plan Internacional en una anterior ocasión hablábamos con Juanita Benavides acerca del proyecto que tiene pero ahora vamos a conocerlo más a fondo ¿cómo estás Luis? buenos días buenos días un cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal y gracias a ustedes por la oportunidad de comentarles bien como tú decías nosotros somos Plan Internacional que es una organización no gubernamental que trabaja en más de 75 países alrededor del mundo estamos acá en Bolivia más de 45 años Plan trabaja con un enfoque que llamamos desarrollo comunitado centrado en la niñez y que se trata de lo siguiente que es que nosotros en realidad trabajamos con toda la comunidad con las autoridades con los padres con las madres pero sobre todo enfocados en los niños y los jóvenes y las niñas y las jóvenes es decir que implementamos un programa integral de desarrollo que van desde temas como la digamos desde digamos desde la educación de la primera infancia pasando por temas de salud materno infantil pasando ya a los temas de educación primaria ya en la etapa de adolescencia con el tema que es muy importante para los jóvenes los derechos sexuales y derechos reproductivos y con un programa muy importante que también es el de empoderamiento económico de jóvenes bueno ahora sí ya entrando en lo que nos compete seguridad alimentaria estábamos viendo la anterior semana un programa que tiene de gobernanza alimentaria quisiera que nos comentes cómo funciona esto en los tres países que está implementándose ya este es un programa muy interesante cuenta con el financiamiento de la unión europea y plan internacional este programa como bien decías está anidado acá en la región andina trabajamos en ecuador en perú y en bolivia el objetivo principal es trabajar con organizaciones sobre todo de productoras mujeres para lograr que ellas fortalezcan sus capacidades a su competitividad en el sentido de que mejoren sus habilidades productivas pero también sobre todo el acceso a mercados se llama gobernanza alimentaria porque también tiene un fuerte componente de incidencia en políticas públicas y bueno ustedes saben en el país tenemos en este momento políticas importantísimas como por ejemplo el desayuno escolar que estoy seguro que han escuchado se da en casi todos los municipios a nivel nacional y este es un interesante mercado para los pequeños productores pero muy pocos de organizaciones o muy pocos pequeños y pequeñas productoras pueden acceder a este mercado por temas de calidad cantidad de los productos falta de certificación etcétera otros problemas que hacen que no puedan ellos competir con las empresas tradicionales digamos entre comillas entonces el proyecto ha apuntado a esto o sea trabajar desde la oferta desde los pequeños y pequeñas productores mejorando su calidad sobre todo la calidad de los productos para que puedan cumplir estos estándares que demanda por ejemplo el desayuno escolar y por el otro lado también sensibilizar a las autoridades para que tengan una visión de aportar o apoyar a los pequeños productores ese es el proyecto y cómo se está llevando adelante los resultados que se tienen qué conclusiones se puede llegar hasta el momento porque claro falta un trecho para que termine sí el proyecto ya está en su tercer año estamos yendo ya casi a finalizarlo en realidad ha sido un proyecto de bastante aprendizaje uno primero fue este de que realmente en el área rural tenemos bastantes organizaciones solamente que como pasa mucho en la economía de nuestro país estas no están formalizadas quiere decir que no tienen personerías jurídicas no están registradas este es otro otro factor que les impide poder acceder a estos mercados más formales entonces bueno ese fue el primer descubrimiento y aprendizaje del proyecto trabajamos en fortalecer y es yo creo uno de los logros porque acá en la zona de altiplano en Bolivia en lo que toca el proyecto estamos trabajando con nueve organizaciones donde más del 60 al 70% son organizaciones de mujeres que yo creo que este es el segundo punto muy importante del proyecto porque ha permitido empoderar a las productoras generalmente siempre tenemos todavía ustedes saben somos una sociedad machista patriarcal digamos todavía y no se se desconoce mucho o no se visibiliza el rol de las mujeres en la producción específicamente en el sector productivo agropecuario siempre está invisibilizado es decir siempre figuran más los autoridades varones digamos pero con este proyecto si pudimos descubrir si quieren que había organizaciones muy importantes de mujeres y esto ha permitido que ellas se motiven también y bueno ese que yo creo que es uno de los logros que tiene el proyecto bueno ya finalizando esta entrevista un poco corta parece quisiera que nos comentes tu opinión como agrónomo ya como se encuentra sobre la seguridad alimentaria en el país la soberanía hay una meta 2025 en la cual se pretende cubrir y llegar a los niños y mejorar la calidad de los alimentos si bueno yo considero particularmente como agrónomo que evidentemente el país ha avanzado un poco en estos 10 años y bueno pero se necesita todavía avanzar mucho más como tú dices hay un desafío importante no solo de alcanzar la seguridad sino se plantea incluso la soberanía alimentaria que yo creo es un desafío mucho más grande la realidad es que como te decía hay muchos programas o proyectos como el que te he contado que está llegando a los pequeños productores y generalmente nos hemos centrado como país más en el sector tradicional digamos que es la agricultura del oriente que es lo que más escuchamos y bueno es la que en estos años ha mejorado muchísimo ha mejorado sus índices de productividad y capacidad incluso de exportación pero yo siento todavía que hay una gran brecha respecto a los pequeños productores las pequeñas productoras en realidad creo que ahí es todavía donde tenemos que hacer que este tipo de proyectos lleguen a muchos más la realidad es que lamentablemente en nuestras provincias en los municipios rurales tenemos una gran migración de personas y especialmente de jóvenes que es lo que preocupa porque es la nueva generación la que va a poder digamos dar continuidad también a los procesos y eso sí nos preocupa mucho obviamente esto también significa para el sector que hay una disminución en la producción de alimentos y en realidad en mi criterio creo que también hemos tenido como una especie de pérdida en la biodiversidad y cada vez ustedes ven incluso si uno va al mercado ve que tenemos cada vez menos variedades de productos o dependemos ya de cuando tenemos en nuestro mercado muchos productos que vienen del exterior entonces esto se da porque el mundo está globalizado y tenemos un sector que es bastante competitivo y bueno si los países vecinos como Chile Perú Argentina o Brasil están con mejores índices obviamente hacen que nuestros productores no tengan no puedan acceder ni siquiera a los mercados convencionales entonces yo creo que sí es ahí donde hay que trabajar un poco más como te digo yo siento sí se han hecho bastantes normas al menos que mejoran esta situación se han mejorado aspectos como el acceso a crédito por ejemplo y otras cosas como el seguro agrario por ejemplo pero esto es insuficiente ahorita vemos ustedes seguramente están al tanto de las noticias estos días tenemos una grave sequía producto de estos fenómenos primero del niño ahora de la niña y esto bueno es una tendencia en realidad que está pasando a nivel global y tiene que ver con el calentamiento global también ya se decía que este va a ser uno de los efectos y sí eso es lo que preocupa yo creo ya tanto para el sector agropecuario sobre todo pero yo digo como país en realidad es que estamos teniendo bueno pérdidas en nuestras fuentes de agua dulce que es la que podemos utilizar para riego por ejemplo o para la alimentación del ganado etcétera entonces este es un aspecto que sí nos preocupa porque si siguiera con esta tendencia los próximos años cada vez más ser más la incidencia de fenómenos que llamamos emergencias climáticas pero en realidad se está dando ya una progresión entonces yo creo que es urgente que se tracen políticas más serias en todos los niveles hay interesantes políticas que está promoviendo el nivel nacional pero esto también se tiene que replicar a nivel de las gobernaciones y también de los gobiernos municipales sobre todo donde todavía hay muy poca inversión en lo que llamamos la gestión de riesgos esto es una de las cosas que tiene que cambiar en el chip si quieren de los planificadores y de los que hacen política pública para que podamos prevenir los posibles efectos que vengan hacia el futuro Muchas gracias Luis por tu presencia Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno hasta la próxima estaremos en otras oportunidades compartiendo Gracias Gracias Gracias